Solo cuando tú no estás, mi corazón me hace alrelera y me dice dónde vas, bebé. Dile que yo voy donde sea, que tu calor sea para mí, si es que ya no te interesa, que tu amor te hace sufrir. Dile que yo voy donde sea, que tu calor sea para mí, si es que ya no te interesa, bebé. No, 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 no te vayas con él, no, 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 quédate mi mujer, no, 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 no te vayas con él, no, 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 quédate mi mujer. Oye, bebé, escúchame, mué, mis ojitos verdes solo a ti te ven, sabes que quiero sentir contigo, yo de ti no me olvido. Sabes que te amo, mi amor es sincero, yo por ti me muero, yo a ti te quiero, no te vayas con él, su amor no es verdadero, no te puedo regalar mil cosas de dinero. Sabes que mi amor sigue siendo verdadero, yo por ti mujer, yo me muero. Dile que yo voy donde sea, que tu calor sea para mí, si es que ya no te interesa, que tu amor te hace sufrir. Dile que yo voy donde sea, que tu calor sea para mí, si es que ya no te interesa, bebé. No, 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 no te vayas con él, no, 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 quédate mi mujer. No, 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 no te vayas con él, no, 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 quédate mi mujer. Acuérdate del día, acuérdate del mes, acuérdate del beso que nos dimos por primera vez. Un principio sin final, donde sabíamos tú y yo que no iba a terminar. Ahora tú me dejas solo con este tormento, princesa de mis sueños, me dejaste sufrimiento. Sabes que de corazón te digo que lo siento, déjame marchar de esta vida de tormento. Solo cuando tú no estás Corazón ya se acelera y me dice dónde vas Que tu amor se reanela y me pide explicación De por qué sigues con él y es que no existe razón, bebé Dime que yo voy donde sea, tu calor sea para mí Y es que ya no te interesa que tu amor te hace sufrir Dime que yo voy donde sea, tu calor sea para mí Y es que ya no te interesa, bebé Javi G. H. Produciendo el sistema Con medio del barrio Com medio del barrio Javi G. H. Díselo, 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 vámonos, y yo, díselo.